Cansada Cansada esperaba que llegaras a la casa Trabajabas y estudiabas para poderme ayudar Tú tenías quince años, no lo puedo olvidar Nuestros padres separados, sin poderlo evitar Sin embargo tú y yo juntos aprendimos a luchar Para seguir adelante y hoy llegamos al final Hermanos, con un mismo pensamiento A pesar de los problemas nos hicimos más humanos Hermanos, en lo bueno y en lo malo Aprendimos a querernos, respetarnos De ayudarnos En lo bueno y en lo malo Sin embargo tú y yo juntos aprendimos a luchar Para seguir adelante y hoy llegamos Al final Hermanos, con un mismo pensamiento A pesar de los problemas nos hicimos más humanos Hermanos, en lo bueno y en lo malo Aprendimos a querernos, respetarnos Y ayudarnos Y ayudarnos Hermanos, en lo bueno y en lo malo Aprendimos a querernos, respetarnos y ayudarnos Aprendimos a querernos, respetarnos y ayudarnos